Buenos días, este 28 de julio, martes, estamos cerrando el mes y de qué manera, muchas noticias el día de hoy, pero quiero llevarles a México porque hay una importante audiencia el día de hoy y esto tiene que ver con todo el escándalo de Odebrecht, el pago de sobornos por negocios y un país que no había tocado este tema desde hace años, por cierto, pues será México. Y el día de hoy lo que va a ocurrir es importante porque esto va a capturar la atención internacional. Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, quien fue extraditado desde España a México, cumpliría este día, este martes, una audiencia y es una audiencia inicial del exdirector de Petróleos Mexicanos, va a ser una audiencia virtual, él está hospitalizado desde que llegó de España cuando fue extraditado, el viernes pasado llegó el 17, pero el juez de control de nombre José Artemio Zuniga en el Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio norte de la Ciudad de México es quien estará encabezando, pues esta audiencia es la primera y se relaciona primeramente con la compra de la planta de fertilizantes agro-nitrogenados, una planta que pertenecía en su momento a Altos Hornos de México. Esta trama es un nudo, hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero quiero primero tocar el tema de la corrupción porque quienes han estado metidos con estos casos pues son nuestros amigos en Transparencia Internacional y le doy la bienvenida al director de Transparencia Mexicana, ahí lo tienen Eduardo Bojorquez, saludos hasta la Ciudad de México. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Mucho gusto en saludarte. Igualmente, importante, ¿no?, lo que estaremos viviendo después de todas las veces que hemos hablado de cuánto México no tocaba este caso de Odebrecht y los sobornos y ahora en la persona de Emilio Lozoya. Sí, hay que estar muy atentos. Es el principio de un proceso judicial. Como tú sabes, el asunto no es detener a los acusados de corrupción, sino que un juez los sentencie y que se cumpla la condena. Estamos muy al principio, pero claro que el caso Emilio Lozoya pues despierta interés porque son en realidad, por lo menos hasta ahora, tres casos distintos los que se están pues llevando a una causa judicial. Uno de ellos podría estar relacionado con Odebrecht. La Fiscalía General de la República ha sido muy poco clara en términos de que este sea el caso de Odebrecht, que ya se encontró sentencia en el Departamento de Justicia en los Estados Unidos. Hay dos casos adicionales, el de agronitrogenados, que tal vez es el caso más fuerte. Ahí se le acusa de lavado de dinero. Yo creo que esta es la operación con la que abrirá la audiencia judicial. Y el tercer caso es el que se anunció la semana pasada, que es el posible pago de sobornos a legisladores de distintos partidos políticos para poder sacar adelante la reforma energética hace seis años. Entonces, el caso de Lozoya en realidad son tres casos, y lo que en México se llama criterio de oportunidad, que es lo que en los Estados Unidos y en otros países se llama delación premiada o testigos protegidos, no aplicaría en los tres casos, por lo cual hay que estar muy atentos a lo que los jueces planteen. Un asunto que ha generado mucha controversia en México es que el Consejo de la Judicatura Federal decidió hacer una excepción a lo que marca nuestra Constitución. La Constitución mexicana instruye que estos procesos penales sean abiertos a cualquier persona y ha generado mucha controversia el hecho de que, con el pretexto de la pandemia, en este caso no se celebre de puertas abiertas a los medios de comunicación y a las personas interesadas. Se enterarán los medios solo a través de un canal de WhatsApp, que es lo que han habilitado para este tema, y sentimos que esto le agrega un componente de incertidumbre y de dudas sobre lo que ocurrirá dentro de la audiencia. Oye, pues ahora sí que si se puede hacer esta audiencia vía Zoom virtual, como ha ocurrido en otras cosas que hemos visto pasar desde que inició la pandemia, ¿en tu opinión qué razón está respaldando a la autoridad para cerrarlo cuando es del interés del país asegurarnos de que se escucha lo que se dice, que se prueba sobre lo que se va a acusar y que se procede con imparcialidad y con la ley en la mano? Sí, hace unas semanas, Gaby, escribimos al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues compartiéndole que países como Brasil o Perú, cuando habían investigado y procesado el caso de Brecht, incluso lo habían transmitido por Facebook Live o por YouTube, digamos, era completamente abierto, y no había pandemia. Y como señalas, en este momento, que prácticamente todo, incluido esta entrevista, no se celebra por medios digitales, pues resulta difícil de entender por qué han decidido mantenerlo por opacidad. El argumento que se ha dado, insisto, es el hecho de que está la pandemia y proteger a las personas que podrían haber estado en un tribunal, pero como la misma audiencia se celebrará por vía electrónica, es difícil de entender la razón por la cual la mantienen con tanto sigilo. Y sobre todo, creo que hay algo muy delicado para la libertad de prensa, la libertad de expresión y otras libertades, la transparencia en México, que es el hecho de que haya un curador de la información que transmitirá los mensajes por WhatsApp. Creo que, como periodista sabes, pues tú escoges el ángulo que le quieres dar a los temas y no esperas que una persona, por seria que sea, decida qué es lo que tú tienes que saber, o nosotros a través de los medios de comunicación o de las audiencias abiertas y transparentes. Se cerró la puerta a esta posibilidad porque me dices que le has escrito al ministro presidente de la Corte Suprema. ¿Está todavía la opción? Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Nos parece muy importante, Gaby, que sean audiencias abiertas. La Judicatura ya determinó que este procedimiento se va a llevar por vía electrónica, pero a puerta cerrada. Y estaremos muy atentos porque no es la única causa que está abierta y veremos y en cada una de las oportunidades habrá que insistir. Yo creo que lo importante es que si se dan otros casos de la red criminal a la que podría haber pertenecido Emilio Lozoya, pues con más razón será de enorme importancia que las audiencias sean abiertas. Piensa, por ejemplo, en el caso de los posibles sobornos a legisladores, lo cual tiene un ingrediente político muy complicado que nos diemos por la interpretación de alguna persona. Creo que por la naturaleza política que el propio presidente López Obrador le ha dado estos temas, no es solamente un tema de justicia, él ya lo convirtió en parte de su agenda política con la oposición y el Congreso. Es fundamental que tú, yo y cualquier persona en territorio nacional o en el mundo pueda ver directamente lo que está pasando. Claro, porque si no, no se puede apreciar la autoridad y tampoco el presidente de que esto es un juicio o que llega a la justicia porque no está abierto, no está la transparencia y no nos permiten a nosotros hacer nuestra propia evaluación. Terrible precedente, no quiero ser negativa desde un inicio, pero terrible precedente el que estaría sentando si esto no se modifica. Es más, la presión internacional de los medios también en relación con esta opacidad y que haya un tercero curando, jugando al teléfono descompuesto, pues por supuesto que nos genera una cantidad de distorsiones como posible riesgo de lo que se vaya a decir y de lo que se vaya a filtrar muy mal por ese lado. Ahora, hay un circo mediático ya y tú lo sabes muy bien, Eduardo, y en tiempos de, a un año de hablar de elecciones intermedias y elecciones importantísimas, pues esto no podría ser peor. En este circo mediático además, pues ya estamos hablando de procesados por la opinión pública y son muchos legisladores y son partidos políticos. ¿Cuánto ves tú este proceso tratado con sumo cuidado porque se entiende que esto se vuelve de circos mediáticos, pero está todo en la inclinación política en un país en donde, pues hay mucha polarización, en donde el gobierno y el presidente y el partido del gobierno pues tienen mucho que ganar o que perder de lo que salga aquí? Mira, a mí no me gusta que la justicia se politice, creo que a nadie, ¿no? Al final no sirve ninguna de las dos causas ni termina siendo una buena herramienta política, ya lo vimos en Brasil con el caso Lula da Silva, ¿no? En cuanto se politizó el caso, perdió fuerza en términos judiciales, se convirtió en otra cosa salvo en justicia. En Perú, tú lo has visto, cuando se politizó alrededor de Keiko Fujimori y de otros actores, también perdió fuerza a la justicia, creo que si el presidente López Obrador quiere cumplir su promesa de campaña, de ir en serio contra la corrupción, lo que debe evitar a toda costa es que se politice este caso, lamentablemente ya estamos metidos en este imbricado modelo de conexiones con el Congreso, con el financiamiento a la política alrededor de la campaña de 2012, creo que habrá que ser muy, muy claros como sociedad que lo que queremos no es revancha, Gaby, es justicia, ¿no? Y lo que le ha faltado al pueblo de México es justicia en estos temas. Normalmente se investiga al adversario, no se investiga al de casa, siempre tiene la culpa el del pasado, jamás el del presente, en fin, ojalá, ojalá den giro este asunto porque no es una buena señal que se utilice el caso Lozoya con otros fines que no sean los de impartir justicia y repararles el daño hecho por estas personas a la sociedad mexicana, Gaby, que es mucho, hay un agravio fuerte, se vio en las urnas en 2018 y ese agravio tiene que cerrar, tiene que sintetizar bien y eso solo se consigue con justicia. Ni qué decir de la situación precaria que tiene Pemex, que se está tratando de rescatar por parte del gobierno y lo que nos pesa a los mexicanos. Eduardo, ¿cuál va a ser el papel de una organización como la tuya, además de lo que ya me señalaste, para acompañar este proceso y aquí agradecer también el trabajo que hacen los periodistas Quinto Elemento Lab, entre tantos otros que han ayudado a destapar esta trama de corrupción? Mira, nuestro trabajo seguirá siendo el mismo de siempre, no hay un tratamiento especial para el caso Lozoya, seguiremos exigiendo pues que haya apertura gubernamental en particular en la justicia, justicia abierta como la llamamos nosotras en Transparencia Mexicana. Yo te diría que por fortuna hay ya una sociedad muy, muy preparada para ver la parte técnica del procedimiento. En los últimos días hemos estado en conversaciones con varias organizaciones civiles que vamos a acompañar estos procesos pero desde el lado técnico lo que no queremos es que por un tecnicismo que no se logró entender en el marco de lo que llamabas en un circo metálico el caso de Lozoya se investigue mal se sancione mal porque ya tenemos muchos antecedentes Gaby piensa en lo que nos ha pasado con Javier Duarte el exgobernador veracruzano que pues pasará muy poquito tiempo en prisión y que al final del arco iris lo espera como en la vieja metáfora irlandesa una enorme olla de oro lo que nos interesa es que haya justicia que se recuperen los activos Gaby esta es una señal muy importante si va en serio si se devuelve el dinero robado a las arcas de la nación y finalmente bueno que estos sean procesos respetuosos de los derechos humanos y la parte técnica creo que nuestro trabajo será el de siempre que es asegurarnos de que se siga el debido proceso se transparenten estas estas dirigencias judiciales y sobre todo que si se llegue a la parte final porque ahorita tú ya lo sabes hemos visto varios ex directores de petróleos mexicanos bajo proceso cada década ha tenido un director de petróleos mexicanos investigado y que termina en impunidad creo que lo que nadie quiere en este caso es que terminemos sin una red desmantelada de corrupción y pues también sin el dinero de vuelta en las arcas porque no es suficiente que se les detenga y creo que hay que ser empáticos en ello y si queremos ejemplos para tomar pues empecemos por Brasil por ejemplo donde también se habló de resarcir los daños importante oye quiero pasar al tema de lo que estás viendo de tentaciones de corrupción o de actividades de corrupción en medio de la pandemia pero ya que hablabas de Javier Dorte lo primero que me hiciste pensar es preguntarte en tu experiencia como titular de esta organización ¿qué pasa con la justicia en México? ¿pasa que no están preparados técnicamente quienes defienden estos casos en nombre del país? ¿pasa que pesa más el dinero? ¿pasa que los jueces están con vínculos políticos? ¿cuál es ese diagnóstico del enfermo que es la justicia mexicana en tu opinión? Es una combinación de lo que señalas Gaby creo que la parte más triste sobre todo a nivel estatal es la debilidad institucional de las fiscalías muchos años se pensó que las contralorías o las secretarias de la función pública eran las responsables de la lucha contra la corrupción en realidad era un espejismo político son las fiscalías las responsables de investigar y de perseguir estos casos y en muchos estados son muy débiles hay excepciones por supuesto está el caso de Chihuahua que es el que digamos ha mostrado que una fiscalía independiente bien armada puede llevar un caso como el de César Duarte el otro Duarte ya sabes que tenemos dos casos con Duarte en México el caso de César Duarte y que permitió su detención hace apenas unas semanas en Florida está ya el proceso de extradición abierto para aquella justicia en Chihuahua pero en general sí son débiles y del otro lado pues tenemos el riesgo de que las fiscalías también se corrompen se corrompen políticamente Gaby porque buscan complacer al gobernador o al presidente o al partido político en turno y se corrompen económicamente como nos ha pasado con el crimen organizado y pues los políticos entienden muy bien el caminito que tienen que seguir pues para comprar errores técnicos en el momento en que se integran las carpetas por eso es tan importante la transparencia en estos procesos porque tú y yo tendríamos que ver si el ministerio público está actuando con calidad con seriedad técnica si está escogiendo la mejor ruta litigiosa o si sencillamente está sembrando aquellos tecnicismos que después permitirán que salga en libertad el imputado estamos en comunicación muy estrecha con Brasil porque hicieron cosas muy parecidas en el caso en los casos de corrupción de las distintas administraciones iban sembrando durante el procedimiento tecnicismos lo cual permitía después que algunos de los acusados quedaran libres sin que hubiera justicia entonces es una combinación de factores pero yo te diría que una fiscalía débil que se puede corromper es tal vez el mayor riesgo en nuestro sistema de impartición de justicia claro claro me queda me queda clarísimo bueno y ahora que ya hablamos de lo que ha pasado pues tuvimos al COVID-19 acá el primer caso se detectó el 21 de enero pero en muchos lugares del mundo y en particular en América Latina hemos puesto el ojo en denuncias de corrupción en procesos para adquirir equipos ventiladores o respiradores mascarillas en los que el familiar de un secretario está metido en los que se está inflando el precio de lo que se va a comprar ¿cuánto has visto caer en este tipo de tentaciones o de cuestionamientos en la realidad de México? mira desde marzo de este año nos reunimos 14 países de América Latina para emitir una alerta sobre la forma que iba a tomar la corrupción especialmente en contrataciones públicas y cada uno de los puntos de la alerta que planteamos se ha confirmado nos preocupaba por ejemplo mucho que no se activaran las unidades antimonopolio de los países Gaby tú conoces bien el tema de competencia económica era muy importante que se iniciaran investigaciones cuando se encontrara que en algún mercado había colusión o formas digamos prácticas desleales o monopólicas solamente la COFESE en México activó investigaciones en ese tema en otros países las unidades antimonopolio no salieron y yo te diría que uno de los grandes pendientes de este periodo ha sido pues la presencia del congreso los congresos en América Latina y especialmente en federaciones como México que además tienen 32 congresos locales los congresos le dieron espalda a la gente no activaron comisiones especiales de seguimiento no iniciaron auditorías externas a las del gobierno en tiempo real no han llamado a comparecer a los funcionarios y la verdad es que ahí hay un déficit de democracia que tenemos que atender porque el congreso tendría que haber sido la figura que inmediatamente en nombre de la población activara todos estos mecanismos de fiscalización y control te doy un ejemplo muy triste me entrevisté con el auditor superior de la federación de México para ver si iban a iniciar auditorías en tiempo real dados los escándalos de corrupción que ya describes y el auditor me respondió pues muy sereno que no tenía facultades y atribuciones para iniciar estos procedimientos entonces no solo está la emergencia las compras apresuradas las adjudicaciones directas sino que los fusibles para evitar que haya corrupción no se activaron apropiadamente esto no solamente en el caso de México es una tendencia en América Latina y creemos que vamos a tener que proponer una serie de reformas en materia legislativa porque las pandemias no van a desaparecer como no desaparecen los huracanes como no desaparecen las emergencias y nos da la impresión de que esta pandemia confirmó pues todos los lugares de debilidad institucional de nuestros sistemas de vigilancia y control del gasto público yo creo que ha sido en especial el tema del Congreso lamentable la manera en la que se han conducido durante la pandemia y pues están desaprovechando su mandato y sus facultades para cumplir a ti a mí y a cualquier persona en términos de vigilar los recursos públicos una nota muy breve creo que la parte más delicada todavía está por venir Gaby es la parte de reactivación económica la proporción para que tú te des una idea de recursos que se han invertido en la emergencia versus los que van y la reactivación económica en el caso de México es de 100 a 1 entonces ahí hay un riesgo mucho más amplio de desvíos de corrupción de malos manejos porque se van a utilizar muchas de las argumentaciones de la emergencia para entregar discrecionalmente recursos o apoyos económicos ya sea a empresas o a individuos y tú sabes lo que pasa cuando se entrega dinero en periodo preelectoral o electoral normalmente esa distribución de recursos no se hace con base en padrones y parámetros claros sino tratando de comprar influencia o votos ahí hay un riesgo mucho más grande por la proporción de los recursos y estamos tratando de que ese riesgo se reduzca al mínimo de nuevo abriendo estos procesos al escrutinio social pues no te voy a decir que no tenía yo esta preocupación ojo que en Estados Unidos el Congreso ha presionado a la Casa Blanca para que diga a qué empresas se les ha dado dinero para mantenerlas a flote y salió que hasta Kanye West y una empresa de Kanye West este rapero que es esposo de Kim Kardashian pues está involucrado qué importante tener acceso a esta información y qué deseable sería que pasaran las cosas igual en la región en América Latina que parece que en algunas cosas no parece que estemos aprendiendo de lo que ya vivimos y mira cómo nos pegó la corrupción oye qué gusto saludarte Eduardo y pendientes de algunas otras recomendaciones que tengas para la ciudadanía las ONGs que están en esta misma lucha y hasta los medios de prensa que en algunos casos nos crucifican y damos la batalla también contra la opinión pública pero es nuestro trabajo pues retirar ese velo que da opacidad a esto que es tan importante conocer yo te agradezco el espacio la oportunidad y el gusto de verte y verte bien Gaby espero que así así sigamos igualmente Eduardo Jorge él es el director general de lo que es esta organización de transparencia México hasta una próxima opacidad